¿Puedes hablar de la situación de la clínica? ¿Nos contás hoy por hoy qué es lo que sucede? Bueno, ya como es público conocimiento, hace unos días atrás tuvimos una auditoría, en forma unilateral, una auditoría que se hizo a la clínica, única clínica que se hizo una auditoría en los últimos cuatro años. Casualidad, no, pero bueno, en esa auditoría se encontraron algunas irregularidades, como salió en el diario, que no fue ni siquiera corroborada por ninguno de los médicos, si ven el informe que es cercano, no hay ninguna firma ni médico, ni directores, ni nada, y en forma unilateral decidieron, sin dar una posibilidad a rever esas irregularidades en un tiempo cercano, o si es que fueron tales, porque hay algunas irregularidades que ni siquiera fueron, reverlas y poder continuar con las prestaciones. Entiendo esto porque no hay una clara señal de intentar arreglar esto, esto es bajo una decisión bien política, y si no lo entiendo como tal, hay que empezar a retrotraerse hacia unos años atrás, cuando empezó parte del intendente con la posibilidad de tener un full time en el hospital, con la única condición de no trabajar en la clínica. Es decir, uno en el hospital, para ser full time, puede trabajar en otro municipio, puede trabajar en otra institución, en la cooperativa, en la que ustedes se lo imaginen, menos en la clínica. Con esa condición, solamente con esa condición, los peguajenses le estamos pagando a los médicos que bien merecidos lo tienen ganarlo, pero no por la condición de no trabajar en la clínica. Si lo deberían ganar, eso y mejor sueldo, pero no solamente por condición de no trabajar en la clínica. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente de prestigiar a la clínica como viene haciéndose hace años. Si nos ponemos a pensar, y ustedes lo sabrán mejor que yo, el intendente ha dado subsidio a cualquier institución, privada, pública y demás, a la clínica, no bastó más que nombrarla para que se pusiera eufórico en contestar en forma agresiva contra la clínica, como siempre lo ha hecho y manifestarse. Entonces, ¿qué le interesa al idioma? Cerrar una clínica, dejar a 40 familias en la calle, con una auditoría en forma unilateral, sin poder, posibilidad de diálogo y de recuperar esas irregularidades mínimas, porque si uno lee las del diario, dice que barbaridad. Barbaridad quiere decir que, en donde dice bebidas alcohólicas, era una cerveza que había quedado de fin de año, que las chicas ni siquiera habían brindado, en fin de año, una sidra, están volando, ni siquiera cerveza, perdón, me quedo que, una sidra, en donde decía que no había oxígeno, acá nosotros contamos con una planta de oxígeno permanente, es decir, cualquier habitación, cualquier serbocuna o en la misma sala de parto tiene oxígeno central, es decir, tubo de oxígeno no va a haber porque hay oxígeno central, eventualmente se puede poner un tubo de oxígeno, no hay, porque fueron irregularidades menores, pero como obviamente uno la describe y puede manipular la información, con eso puede dejar mal plantado, desprestigiar, como viene haciendo reiteradas veces, ya lo digo, desde el municipio. Esto es pura y exclusivamente, yo se lo retribuyo al municipio. Y si no es así, el intendente está en toda su capacidad de mostrar a ver qué hizo para no dejar en la calle a 40 familias, demostrando de qué manera intentó mediar o intentar arreglar esta situación. Desde ya, obviamente, nosotros más que una notificación de una auditoría que ni siquiera está corroborada por nosotros, ningún médico ni directivo la firmó, ni siquiera Efecliva, que es la entidad que nuclea las clínicas, está en contacto, en conocimiento de haber tenido una auditoría y que la clínica estuviera bajada de idioma, es decir, que ni siquiera fue notificada a los centros que nuclean a las clínicas. Con lo cual, nosotros seguimos atendiendo normalmente a la afiliada de idioma, con las prestaciones, como siempre se le ha hecho, a sabiendas de que no sabemos cómo va a ser la devolución, o la devolución, mejor dicho, de los pagos de idioma, pero sabiendo que si eventualmente esto no se resuelve, iremos por una vía judicial. La única medida que nos puede permitir a nosotros seguir haciendo las prestaciones con idioma. Bueno, en esa situación nos encontramos, lamentablemente siempre digo que estas situaciones las manejan unos pocos y esos pocos son los que deciden a veces por la vida de la chica, de uno mismo, yo soy un damnificado más porque yo trabajo y mi vida depende de los que trabajo, así que yo como tanto ella y como todos los médicos que trabajamos acá y que decidimos apostar a la medicina privada y que el peguagén se pueda decidir si se quiere atender en la parte pública, bienvenido, si se quiere atender la parte privada, bienvenido, y si la dos medicina, tanto la pública como la privada, mejora, bienvenido para trabajo, que es lo que debería ser, pero bueno, a veces hay situaciones que escapan en las que nosotros podemos resolver, ya les vuelvo a decir, si hubiese sido solamente por esas irregularidades, son irregularidades, si ustedes las leen, mínima de resolver, poner un termómetro para ver qué temperatura está la heladera, para mantener la vacuna, que no tuvimos nunca un problema con ningún tipo de reacción de ninguna vacuna, es ilógico suspender una clínica. Por eso me parece que claramente había una forma dirigida a encontrar lo mínimo para darle de baja de forma unilateral, sin consensuar, sin hablar ni nada con la clínica desde el IOMA, y el IOMA es manejado desde la parte política, claramente. ¿Piensan hacer algún reclamo? Nosotros ya presentamos, se presentó a través de la parte, desde la clínica, obviamente una nota contestando el que no se acata el fallo, obviamente por considerarlo falta de realidad y falta de posibilidad de revertirlo. Eso por un lado, eso ya se respondió, por lo cual, por eso seguimos trabajando normalmente. Y después, en consenso con todo el personal y demás, sí hay la posibilidad de hacer un reclamo, que ahora algunas de las chicas, quiero que también ellas hablen y digan su parecer, alguna chica va a decir cuándo será el reclamo. No solo para el personal, yo creo que esto tiene que ser dirigido a toda la población de Puebla Bajosa. No podemos esperar que nos digan qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Digamos, si una persona quiere atenderse en la parte privada o pública, lo tiene que decir la persona, y bienvenido si están las dos, y las dos van para adelante. Pero no nos tienen que obligar a definir dónde nos podemos atender o no nos podemos atender. Tanto en la atención como en cualquier otro rubro. No podemos dejar que sigan pasando industrias o empresas que se vayan como se fue el frigorífico y que no pasa nada, la planta de drogas no se fue, no pasa nada, la droguería no pasa nada. Y seguiríamos numerando. Es decir, lo único que ha crecido acá claramente es la parte estatal y siempre se ha perjudicado la parte privada. O sea, es un modelo político bienvenido, pero con las leyes claras y trabajando para mejorar Puebla Bajosa. No, para ir en contra de algunos y beneficiar a otros. Tiene que ser para todos los Puebla Bajosa, no para algunos que me gusta bien y a los que no me gusta lo hago desaparecer de Puebla Bajosa. Me parece que eso es lo que debería ser. ¿La auditoría fue gente de Ioma Puebla Bajosa, Ioma La Plata? La auditoría vino gente de Ioma La Plata, te vuelvo a repetir, no corroborada por nadie, entraron, miraron, revisaron como si fuesen dueños, sin ni siquiera un permiso. No hay notificación alguna de que iban a hacer auditoría, pueden hacer auditoría en campo sin notificación, pero sí inmediatamente después de hacerla tendría que haber sido notificada que nos fuimos. Bueno, por algún comentario que gente que vio pasar a gente que no era de la clínica que les preguntó, dijeron, pero nunca ni individualizándose, ni mostrando ningún tipo de credencial ni nada, vinieron desde Ioma. Cuando uno averigua y empieza a ver cómo fue, obviamente ya sabemos claramente quién fue, quién lo manda. Y si no, vuelvo a repetir, si uno, si es real que no fue, que demuestre que intentó defender, no a mí porque sé que no le voy a importar, pero que intentó defender a todas las chicas que trabajan acá y el empleo de familias de pebojenses. No deja de ser más que ciudadano de Pebojo. ¿Qué puede llegar a pasar con la clínica si Ioma definitivamente corta el servicio? La clínica obviamente depende un 70% de los ingresos de Ioma. Saquen la cuenta de ustedes que puede pasar si la clínica no tiene ingresos de Ioma. No es muy difícil. ¿Hay posibilidad que directamente Ioma a la plata deje de pagarlo? Obviamente que si lo hace iremos a una forma judicial a intentar revertirlo, pero eso ya es una... descarta el conocimiento mío. ¿Podemos charlar con alguna de las chicas para ver cómo van a hacer? Seguir, la que quiera, tu nombre. Bueno, nosotros hemos decidido convocar a toda la comunidad que nos quiera acompañar el día jueves 29, a las 10 de la mañana, frente al municipio, hacer una movilización, apuntar una firma, un petitorio para poder entregar y para ver a ver qué se soluciona como empleada, como compañera, como familia, como todo lo que vamos a perder si seguimos así. Y bueno, espero que nos acompañen, que estén presentes ustedes y la comunidad, los que son afiliados, los que no son afiliados, la persona que quiera estar y nos quiera acompañar, para nosotros es de mucha ayuda y ojalá podamos resolver y salir adelante con esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vivo y directo. Vivo y directo desde la clínica del oeste. Y bueno, la situación planteada, un poco ahí lo explicaba Fauto Cumba y lo hemos charlado tantas veces, Andrea, ¿no? Va pasando con distintas empresas, bueno, hay enumeró unas cuantas Fauto y seguro que le quedaron colgadas algunas más, pero bueno, así está planteada la situación hoy por hoy y esta convocatoria para el jueves a las 10 en el municipio de parte de las chicas y empleadas de la clínica. Veremos cómo sigue la situación en estos días. Volvemos por estudios. Volvemos por estudios. Volvemos por estudios. Gracias.